Música 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 Eh, eh, eh Eh Sentarse, siéntate Max, siéntate Siéntate A mano A mano A correr A correr Max Tú no bombón Siéntate A mano A correr Música 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 ¡Gracias! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Max está escondido, estaba haciendo sus cosas. Bueno, a correr un poco. Max cagando, pero siempre se esconde, ¿eh? ¿Habéis visto? Siempre se esconde. ¡Tire, tire, 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 tire! ¡Venga a correr! ¡Venga! ¡Mira la peña! ¡Mira una peña lo que tengo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!